¡Bienvenido a los jóvenes en este concierto para homenajear las luchas de los universitarios, las luchas de los jóvenes, la constitución y la defensa de la democracia! ¡Eso es lo que estamos haciendo! Sabemos que ayer han marchado todos, han inundado las calles del Perú, no solamente en Lina. No toda la prensa, cubierto, pero no importa. Lo importante es que los jóvenes son la esperanza del futuro del país, de un Perú millonario, de un Perú con cultura, con arte. Y eso es lo que hoy día estamos celebrando. Que esta noche nos devuelva la memoria a todo el pueblo peruano. Esas marchas, esos lavados de banderas, esas campañas de pon la basura en la basura, esas campañas de lucha por defender la democracia, esas campañas fueron los jóvenes, jóvenes que hoy día... ¡Gracias!